Quiero saber que esto es único. En Chile, ¿verdad? La gente de Igor ahí, la celebración. Ahí tú te vas a celebrar. La gente de Igor por ahí. Este día el lápiz llegó ahora, ¿qué tú quieres? Ahí está la gente de Igor. Gente detenida. Ahí va. Oye, lo que queda es la grabación, después todo se va. No hay ninguna caja. Oye, yo lo hago en el juicio. ¿Este del lado? Ahí va. Voy a comer, te va a comer la hostia. El chile, que está ahí. Y el qué? y el mañeo también que está dormiendo y el mañeo también que está dormiendo la gente que está dormiendo hay Jotin allá en Nueva York no se de tu casa no se de tu casa yo de ellos en España como ya ves la celebración de Jotin el campeonato el campeonato el campeonato el campeonato la capitulación el campeonato la unwilling la abat Done creerve el campeonato el campeonato